El Creador de la Bandera Pero como quería seguir estudiando, y por aquel entonces en Buenos Aires no había universidades, sus padres lo ayudaron económicamente para que pudiera viajar a Europa y estudiar a las universidades de Salamanca y Valladolid. A poco de llegar a Buenos Aires, Begrano asumió su cargo en el consulado, desde donde se propuso trabajar hasta lograr sus objetivos. Fomentar la educación, capacitar a la gente para que aprenda oficios y pueda aplicarlos en el beneficio del país. Creo escuelas de dibujo, de matemáticas y de náutica. Pero estas ideas revolucionarias chocaban contra la oposición de los ricos y poderosos miembros del consulado, que no querían saber nada con cambiar las cosas, porque así como estaban, podían seguir acumulando poder y riqueza. Pero a pesar de todo, Begrano seguía pensando en un modelo distinto, en una futura patria, porque se iba dando cuenta que con aquel gobierno colonial no se iban a producir los cambios por los que él luchaba. Cada año escribía en las memorias del consulado artículos sobre educación. Le preocupaba cómo se aburrían los chicos en las escuelas, por culpa de una enseñanza trazada y repetitiva. Él proponía que los alumnos entendieran los saberes, no que los repitieran como loros. Begrano insistía en que la educación debía ser gratuita, obligatoria y debía estar a cargo del Estado, para que todos los habitantes del Virreinato, sin distinción de clases ni sexos, pudieran estudiar y convertirse con el tiempo en hombres y mujeres libres. Pero a la corona española no le gustaban nada esas ideas revolucionarias, y en 1799 una orden del rey disponía el cierre de la Academia de Dibujo, fundada hace unos meses por Begrano. El texto decía que en caso de sobrar dinero, debería usarse para socorrer a la corona y no para la instalación de escuelas. Estaba claro que la intención de la corona española era evitar que los americanos se educaran y tomaran conciencia de su situación de sometidos. Begrano pensaba que sus ideas eran buenas y quiso compartirlas con todos, y para difundirlas, en 1801 ayudó a fundar el periódico El Telégrafo Mercantil. Allí Manuel y sus compañeros de ideas, como Hipólito Vieites, escribían artículos proponiendo el fomento de la agricultura, la industria y el comercio, y resaltando el valor de la educación como principal medio de progreso. En aquellos artículos del Telégrafo Mercantil, Begrano aparece sin dudas como el primer gran economista argentino. Estaba de acuerdo con las ideas liberales que planteaban la apertura de la economía y la libertad de comercio, pero advertía sobre los peligros que podía traer no ponerle límites a la entrada de productos importados que lógicamente perjudicarían el desarrollo de la industria local, en la que veía la clave del desarrollo autónomo del país. El virrey del Pino, representante del rey de España y nuestro gobernante de entonces, se oponía categóricamente a aquella forma revolucionaria de pensar, y, molesto por el contenido político del Telégrafo Mercantil, decidió cerrarlo en octubre de 1802, inaugurando una perdurable costumbre de los gobiernos autoritarios, la censura de los medios de prensa opositores. En marzo de 1810, Belgrano volvió al periodismo y fundó el Correo de Comercio, desde donde siguió luchando por la difusión de las ideas revolucionarias. Dos meses después, se conocía en Buenos Aires la noticia atrasada de la caída de la Junta de Sevilla, y junto a los jóvenes patriotas que se reunían en la jovenería de Vieites, decidió pasar a la acción. Había que convocar un cabildo abierto para decidir el futuro del virrey nato, y el grupo no paró hasta plantearle cara a cara al propio virrey Cisneros que no le siga negando ese derecho. No era fácil dialogar con el sordo Cisneros. La responsabilidad cayó en el primo de Belgrano, Juan José Castelli, y en el comandante del cuerpo de Patricios, Cornelio Saavedra. Apenas tuvieron frente a frente al autoritario virrey, le dejaron muy en claro que ninguna fuerza militar lo apoyaba, y que le convenía calmarse y escuchar el clamor popular. No estaban solos. Aún el sordo Cisneros podía oír los gritos que llegaban desde las calles cercanas al fuerte. Eran los vecinos que comenzaban a movilizarse en apoyo a la convocatoria. Algunos iban desarmados. Otros, como los muchachos de la Legión Infernal, encabezados por French y Beruti, acompañaban sus gritos con sus puñales y fusiles en alto, y estaban decididos a todo. Finalmente el virrey, muy de mala gana, accedió a convocar al cabildo que pudo reunirse el 22 de mayo. Pero cuando Cisneros comprobó que la mayoría de los cabildantes pedía por votación su destitución y su reemplazo por una junta de gobierno, intentó una maniobra designándose él mismo al frente de esa junta. Era una intolerable burla al pueblo. Las milicias y los muchachos de la Legión Infernal reaccionaron inmediatamente rodeando amenazadoramente la casa de Cisneros mientras Belgrano perdía su tranquilidad habitual diciendo Juro a la patria y a mis compañeros que hacia las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. No hizo falta. Cisneros, calculando la altura, renunció y finalmente el 25 de mayo quedó formada la primera junta de gobierno de la que Belgrano será uno de sus vocales. La junta encomendó a Belgrano la difícil tarea de extender la revolución al Paraguay. Los intentos conciliadores de Belgrano para evitar el derramamiento de sangre hermana fracasaron y el gobernador de Paraguay prefirió mantener su territorio independiente tanto de España como de Buenos Aires y decidió resistirse a las tropas porteñas. La campaña concluyó una derrota que significó la pérdida del Paraguay. En Buenos Aires, un poder ejecutivo de tres miembros había reemplazado a la Junta Grande. El triunvirato veía con gran preocupación lo que pasaba en el litoral y tenía información sobre la posibilidad de que los ataques podían extenderse hasta los propios límites de la capital. Los triunviros decidieron encargarle a Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército para frenar los ataques españoles. Hasta que parte en enero de 1812 y logra controlar las agresiones de los enemigos e instalar dos baterías en las barrancas del Paraná a las que llamó Libertad e Independencia. A Belgrano le molestaba mucho y le parecía absurdo que los ejércitos patriotas siguieran usando las mismas banderas y símbolos que los enemigos españoles. Estando en Rosario, camino a hacerse cargo de la conducción del ejército del norte, pidió al triunvirato que los soldados pudieran usar una escarapela como distintivo. Y así, el 18 de febrero de 1812, se creaba una escarapela de dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguía. Manuel Belgrano se entusiasmó y le escribió al triunvirato anunciándole que el día 23 de febrero de 1812 entregó las escarapelas a sus tropas para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América. Unos días después, el 27 de febrero de 1812, hizo formar a sus tropas frente a una bandera con los colores de la escarapela y jurarle fidelidad. Todo parece indicar que la primera bandera tenía dos franjas verticales, una blanca y una celeste, como la del ejército de los Andes que será San Martín en sus campañas libertadoras. En Buenos Aires y el litoral, a partir de 1813, la bandera cambia de forma y comienza a usarse una con tres franjas horizontales, celeste, blanca y celeste. Estos eran los colores de la Casa de Borbón, a la que pertenecía formar un gran nombre de la bandera. Fernando VII, y la adopción de esos colores parecía ser una estratégica demostración de fidelidad al rey cautivo. El triunvirato se opuso a la creación de la bandera, y a través de su secretario, Bernardino Rivadavia, le ordenó por carta a Belgrano guardar esa bandera y seguir usando la española. Pero la carta no llegó a tiempo, y Belgrano siguió usando la flamante bandera nacional. Avanzó con su gente hasta Jujuy, pero recibió la orden de las autoridades porteñas de retroceder y dirigirse a Montevideo para combatir a los federales de José Gervasio Artigas, que venía resistiendo a los españoles y a los portugueses custodiando la revolución en la Banda Oriental, actual Uruguay. Artigas era un caudillo popular que pretendía, junto con la independencia, cambios profundos. A diferencia de la clase dirigente porteña, que temerosa de los cambios, solo proponía reformas políticas. Artigas había subelevado a la población rural de la Banda Oriental, entre Ríos y Santa Fe, formando un verdadero ejército popular, repartiendo tierras a los paisanos e impulsando las ideas federales que cuestionaban el poder absoluto de Buenos Aires. Al gobierno porteño le preocupaba más terminar con la creciente influencia de Artigas que sostener la guerra al enemigo español en el norte. Todos los recursos que le negaban permanentemente a Belgrano eran destinados generosamente a la guerra civil contra los gauchos federales. A aquella asamblea del año 13 le otorgó a Belgrano 40.000 pesos oro, aproximadamente un millón y medio de dólares al día de hoy, en premio por sus victorias de Salta y Tucumán. Belgrano, que estaba pasando una muy mala situación económica, decidió, sin embargo, preocupado por la educación popular, donar ese dinero para que sea usado en la construcción de cuatro escuelas en distintos lugares del país. Fiel a su costumbre de ocuparse a fondo de las cosas, Belgrano aportó un reglamento para las futuras escuelas que establecía, ante otras cosas, destinar fondos suficientes para la compra de papel, pinta y libros para todos los alumnos. Sueldo digno para todos los docentes. Régimen de concursos por oposición para la designación de los maestros. Los docentes deberían revalidar su puesto cada tres años, acreditando su capacidad y calidad para continuar en el cargo. Se prohibía a los alumnos ir a la escuela con ropas que denoten ostentación y lujo. El maestro es un padre de la patria, y por lo tanto merece en las celebraciones el sitial más destacado en el cabildo local. Lamentablemente, el dinero donado por Belgrano se defumó, y las escuelas se construyeron muchísimos años más tarde. Belgrano tenía que enfrentar a dos enemigos a la vez, a las fuerzas españolas y a la escasez de víveres para sus tropas. Sabía que del gobierno de Buenos Aires no podía esperar nada, y se le ocurrió repartir terrenos a cada regimiento para su cultivo. Todos los cuerpos tuvieron una huerta abundante de hortalizas y legumbres, y de este modo, todos llenaron su necesidad y entretenían su equipo, porque los frutos que sobraban se vendían en beneficio de todos los soldados que los habían cultivado. Belgrano, enfermo de paludismo, debió batirse en retirada con lo poco que pudo salvar de sus tropas. En la posta de Yatasto, en Salta, les traspasó el mando del ejército del norte a José de San Martín. A partir de entonces, los uniría una relación de profunda amistad y mutua admiración. El Congreso de Tucumán se encargó de desagraviar a Belgrano de aquel famoso reto del triunvirato, reivindicando su actuación patriótica y ratificando la bandera celeste y blanca que se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo como símbolo nacional. Durante la época de Rosas, sus partidarios se identificaban con el color rojo, mientras que sus opositores unitarios lo hacían con el celeste. Para evitar confusiones, Rosas mandó oscurecer la bandera que pasó a ser azul, blanca y azul con cuatro gorros frigios, uno en cada ángulo. Tras la caída de Rosas en 1852, la bandera volvió a ser celeste, blanca y celeste. Hasta que Sarmiento la autorizó, en 1869, estaba prohibido embanderar casas y edificios en las fechas patrias. Pero el presidente Roca, en 1884, volvió a limitar su uso a las reparticiones oficiales, como escuelas, cuarteles y barcos. Y aunque parezca mentira, se siguió discutiendo si debía ser azul y blanca o celeste y blanca, hasta que en 1944 se establecieron por decreto los colores actuales con el sol en el centro. Esta bandera fue durante mucho tiempo la bandera llamada de guerra y quedó reservada a los actos oficiales. Finalmente, en 1985, durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, se autorizó a todos los argentinos a usar la bandera con el sol. En enero de aquel año, Belgrano partió gravemente enfermo hacia su última misión, pacificar la provincia de Santa Fe. Pero a los pocos días, debió abandonar la comandancia y marchar a Buenos Aires por motivos de salud. A sus múltiples dolencias, se sumaban los efectos del paludismo y una aguda hidropecía que le impedía caminar y montar a caballo. El 13 de abril, ya en la capital, intentó que el gobernador y ex amigo, Manuel de Zarratea, entendiera su pésimo estado de salud y cumpliera con su deber de pagarle los 13.000 pesos que el Estado le debía de salarios atrasados. Esa era la suma que se había ido acumulando en años de incumplimiento e indolencia de un Estado que estaba en manos de una clase egoísta, que no olvidaba cobrar puntualmente sus sueldos, pero condenaba a la miseria y mantenía lejos del poder a hombres como Belgrano, que lo habían dado todo por la patria y no habían dudado en donar la mitad de sus ingresos a la causa revolucionaria. Finalmente, tras desesperados pedidos de los amigos de Belgrano, el gobernador Zarratea, disponiendo de los fondos públicos como si fueran propios, solo se dignó a pagarle a Manuel una ínfima parte de la deuda. Aquel dinero no le alcanzó para nada y ya no le quedaban objetos de valor para vender. A su médico, el doctor Ritger, le pagó con su reloj. El 20 de junio de 1820 no fue un día más en Buenos Aires. En plena guerra civil, la ciudad tuvo ese día tres gobernadores. Sin que nadie lo notara, moría Manuel Belgrano. Alcanzó a decir unas últimas palabras. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!